Música Música La verdad yo pensé que iba a aparecer pero ya que es un nuevo dia ya se llevaria el niño yo pensé que el cine iba a dar la verdad no se porque me hizo eso Si el niño pues estaba un poquito, tenía broñas y todo eso, pero no es para que ella me dejara sin el niño aquí, la verdad que sí, me pudo que ya es tarde. Cuidado que él se fue a trabajar. Va a trabajar y yo quédate entonces, le digo que aunque le dejo a que sea agua o a que sea agua. Hola, Dios mío, está muy equito el niño. Ay, hola, ¿qué hiciste? ¿Por qué pegaste el niño? Y solo porque era mitad de ella no abre el camino y está ahí a buscar dos alpejas, ya la tendré en la casa. Y ahí va a ser de noche, una vez que me pongan los coyotes por camino. Pero no, agua se dañaste porque no me hubiera hecho esta broma, ahí va a ser bien. No es cierto, el niño está un poco malito, pero no es para tanto y ahí llevárselo y si yo no andaba nada más cuando hierbas andaba. Pero por qué, hola, mira esto. No sé, pero... Ya me lo había venido a dejar, que me había traído el niño. Y hoy se lo volví a llevar, pero eso no me tenía que esperar primero que yo regresara. Yo sé que yo tenía que regresar a la casa, yo tenía que pensar eso, que no tenía que venir a dormir. Pero porque si es un bichito... Me hacía un poco caldo, por qué, ¿verdad? Ya no le haya estar bien conmigo. Ay, yo le voy a sacar adelante. Ay, yo le voy a sacar adelante. ¿Por qué hiciste eso, mujer? La verdad es que sí me hace falta mi bichito ya, porque ya me estaba acostumbrando a él aquí. Pero está burla lo que me hizo de morir. Algún día va a ser madre y va a entender ella que... Que no sé, no sé, no sé, no puede vivir, pero... Esto que me ha hecho, si no... Si yo ya me había acostumbrado a mi bichito aquí, que sea pobremente, pero... La verdad... Ay, Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Por qué te llevaste mi niño? Pero lo voy a ir a buscar, yo no me voy a quedar así. El abuelo me tiene que dar una explicación por qué lo llevó, sí es cierto, yo me había tardado, pero no era para que ella se lo llevara. Habiéndolo... Lo aflejido, aquí va a estar toda la noche, que ni pude dormir. Lo bonito, vamos, que hoy es este día. ¿Está empezando ahí? ¿Está empezando y contento? Claro. ¿No es que no ha venido aquel, aquel caporalito o aquel que tiene el dueño? Ajá. ¿Aquel? 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 No, lo bueno. Ese señor Macarena me llega, porque él ha venido allí, este es contento y feliz. Y mira, aquí estamos. Sí, pero... Vamos a dar una media y después vamos a enseñar quién está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién? El caporal. ¿Quién, gente? ¿El caporal? Vecinos a nosotros piernas como los estaba tratando allá. Cuando llegó el padroncito Macarena, hasta el color cambió, lo vieron aquí. Es que... Parecía semáforo, cuesta. ¿Cuántas veces has visto los semáforos? Bien, un día que iba para allá estaba una trepadita y ahí estaba el semáforo. Se ven más diferentes, como el color ya están tan bellas diferentes. No se llama paredes de bicicletas más juntos. No, pero lo bonito es que hoy andamos, este, andamos más juntos, pues. Anduéramos uno solo. Siempre hasta pelepa, pero... ¿Quién se hace una canción, pues? Albea, no, porque aquí lo podemos cantar donde se le todo. Vamos, ¿a quién es la pieza? Está el jornalero. Dale, dale. Dale, dale. Deja, no me la puedo. Esa es tan rica. Es mejor la del cariño. Esa es tan rica. Tampoco me la puedo. Miren. Ajá. Miren. Ajá. ¿Cómo no me quedará más pastillas como hoy? Son las mascas. Las que compraste ahora, porque no traes de aquella lengua. Oye, la es que... La verdad no me gusta casi cantar canciones porque... A uno le llaman. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Mechito. Calma el mencho. No, pe. No, pe. No, si yo ya cree que... Nada, vermel. Yo la espalda le digo bien. No, yo le digo pues... No, pe. Apurémosle, apurémosle. Tanta plática. Tanta plática. No avancen en el trabajo. No. Calma el mencho. Calma el mencho. Está por algo. No tanto así, pero apurémosle para que el trabajo funde. Esto se para para poderlo detrás después, porque... Calma el mencho. Para que hay buen Dardy amargados trabajando. Hay que trabajar, pero feliz, Dardy. No, no amargados. Sí, pero no tanto así, que van a andar perdiendo el tiempo. Tanta plática. Es que no lo andamos perdiendo. No lo andamos. Platicando. Menchito. Estamos platicando y trabajando. Sí, pero ustedes... De este carrero... Está aburrido. No, abunda. Es que a él le gusta que le mencionemos a Mencho. Porque ahorita nosotros andamos trabajando, pero... Doña Noemía debe estar solita en casa. Va pues, va pues. Apúrenle, apúrenle. Santa plática. Doña Noemía en casa y a veces no está por algo. No puede. Santa plática. No vamos a hechazar a Shuttle. No, no, no hay ni jajabundas. No lo ven a ar, ese Targuit. Se lo ven a ar, Mencho. Los ven a ar, Menchito. Jajajaja. Vamos a tirar esto para allí, para que no pierdan el zacate. Porque... ¿Qué arco tiene? Eso vengan haciendo, ve. Eso están perdiendo mi tiempo y tanta plática. Si, a ustedes van a furar los mancados? No, pero ya saben que al Patroncito le gusta que nosotros trabajemos, no que vengamos a perder tiempo. Ah, miren hijo como venimos dejando a este Chaynyadito. Ya es creme, ya es creme, ya es cremecito. Es que anda una gran hua espada. Es que este agosto, con los carneros. Es que esta nueva. No la trajo, es que el caporal. Y que no la pasases con el... El caporal, oye, me es cremecito, se la trajo. Me supo que la dio. No lo voy a necesitar. Va, va, va. Miren allá, ven. No le gusta que le den bien asentaditos a los montes. Debe ser algo y darle más asentadón, pues... No lo pueden venir haciendo ustedes. Sí, pues, que se cremecito ya. Se cobiaron los andas haciendo. Por todo, como que, este... Cuando uno andaba hablando la misma. Hablando de los largos, ya vamos a... Vamos a estar en esa casa. Ven allí, ven. Ah, ya está. Ya va a tener... Hey, ¿Vos? Ajá. ¿Ves el muño? Hacemos un ratito vos, tíbe. ¿No es? No. Ajá. Ahorita el patrocinio Macarena. ¿No ha venido? Ya está. Menchito 2. El ama de carne. A mí, a mí, a mí hace que Menchito... Esto va a estar con una tal señora. ¡Bien! Papá, papá, apúrenle, hombre. Tengo derecho a descansar. Pegámosle unos tolayones. Mejor a esas con lima. Ahí... Pase comprando una lima, pero... Ni cabos le puse conmigo. Sí. ¿Dale, por ahí? Ya le voy a buscar un cabizón. Sí, me gusta apilar así nomás. Papá, papá, apúrenle, hombre. Papá, papá, papá. Me da bien, tío. Vamos a ir a la suite. Yo dije, ahí me hacía porque vida. Tiene que trabajar, pero contento. Tiene que trabajar. ¡Bien un desayuno! ¡Bien! 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 ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Espere, hombre. No, es que estoy platicando con el niño. Voy a dejarlo que me entretenga porque... ¿Qué tal el capo anda por ahí, pa? ¿Dónde está? ¿Para hacer sumario? ¿Qué? ¿De cabo? ¡De cabo! ¡Qué bueno! No, mirá que le acabo... ¿Qué? Le acabo de comprar. ¡Claro! 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 Preguntándole cómo está. ¿Cómo le va en la escuela, hombre? ¡Muy, Dios! ¡Qué maldito! ¡Claro! 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 Muchas veces... ...lo trata bien. Muchas veces lo trata mal. Yo ahora, pues, ando, la verdad, súper triste. Porque, en realidad, pues, he tenido mis recuerdos, pues, que me... ...que me hacen daño. Recuerdos muy malos en mi pasado, pues. Yo tuve a mi mujer. Una bella mujer, por cierto. Y ahora... ...yo me siento súper de consulado, pues, triste. Porque uno... ...encuentra una buena mujer. Pero por cosas de la vida. Los problemas. Pues, muchas... ...preocupaciones. Pues, uno a veces se desatiende, pues, de esas mujeres. Que, en realidad, pues, ellas se merecen lo mejor. Un día... Pues, yo por andar allí, pues... ...atendiendo, pues, mis trabajos. Y así, de vez en cuando, pues, yo echándome unas copas. Pues, ella se llegó a sentir muy triste, muy mal. Pues, y yo... Ahí, echándome los tragos un día. Discutimos fuerte con ella y... ...me dijo que... ...pues, si yo no me componía, pues, si yo no me alineaba. Que mi vida iba a ser peor, porque... ...pues, ella lo que iba a hacer es dejarme, pues. Pues, como lo cual ahora lo cumplió. Lo cumplió ella. Y yo ahora, pues... ...se me vino a ser recuerdo. Y es por eso que yo ahorita ando... ...un poco mal. Me siento triste de con su lado. Que no he encontrado otra mujer que me haga feliz. Esa mujer era la única que a mí me quería. Dios mío, Octavo. Pues, me dejó hace unos 20 años, más o menos. Y ahora yo me encuentro solo todavía. Una crea tristeza profunda en mi pecho, porque... ...en realidad no la he podido olvidar, porque... ...ella, pues, tenía sus modables... ...buenos. Ay, ¿dónde estará mi lagulita? Mi lagulita, porque... ...quiero ir a jugar con ella. Pues, yo me divierto con ella, mamá. Es una buena amiga. Mi lagulita, creo que... ...jamás voy a encontrar otra. Es una muchacha... ...porque me gusta que es bien honrada... ...y hoy que los papos... ...hasta sopa de... ...yo me invitó... ...que por cierto, estaba bien rica. Yo tenía tiempo... ...de tomar chupita, pero... ...me invitó, y eso era lo bueno. Qué día más lindo que pasé... ...que tarde, más bonita, porque... ...yo, la verdad, tenía tiempo... ...me sentía así el cariño de... ...de una familia que me quisiera así. Es que, la verdad, yo hasta veo a él que... ...que me tiene cariño. Muchísimo cariño. Sí, yo por eso me siento... ...bien contenta y feliz... ...porque la pasé súper bien... ...con ella... ...y también Laura... ...es una buena persona. Yo quisiera seguir... ...le viendo sobre ella... ...pues sí, ella ha tenido tanto cariño... ...que por eso ella aquí es conmigo. Sí quisiera ser yo como la Laura... ...de humilde... ...porque es una muchacha bien humilde. Yo siempre la voy a andar cuidando... ...yo siempre voy a andar... ...con ella cuidando a mi Laurita... ...y ojalá que la encuentre... ...para que jugué muy siempre... ...con ganas de estar... ...con muy bien gentilita. Ojalá y la encuentre... ...y podamos... ...divertirnos un rato... ...y jugar... ...y si hubiera también... ...a la pared... ...pues al patio... ...mucho que mejor también... ...porque... ...dije señora... ...a pesar que ya está un poco... ...avanzado de edad... ...pero... ...es bien... ...es bien alegre también... ...por eso la Laurita... ...es así... ...de alegre... ...porque... ...él es bien alegre también... ...y es una persona... ...que también... ...una persona que es... ...es de seguir el ejemplo de él... ...porque es un... ...señor distinguido pues... ...don Carlos... ...es un cajecito... ...que buena gente... ...y la Laurita... ...yo la voy a ir a buscar... ...que tal vez yo me encuentro... ...y podamos jugar un rato... ...ay... ...que bonito se ve... ...aquí está cansado... ...me voy a hacer este bolsón... ...el agua que traje... ...que hace por el gusto... ...la traje... ...que tal no me da... ...trabajo... ...allí de Don Carlos... ...la traje... ...corvo... ...y... ...si llevo... ...corvo... ...es porque... ...tengo fe... ...que trabajo... ...me tiene que dar... ...y... ...para traer un regalito... ...a Laurita... ...y... ...se me paga... ...un poquito... ...ya... ...yo lo voy a agarrar... ...algo es algo... ...no es nada... ...eso está... ...pero... 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 ...caí... ...es todo lo que ha ido... ...acenado... ...y... ...ya... ...me caí... ...pues... ...no es nada... ...a ver si... ...esforzado... ...pa venir... ...a ver si me da trabajo... ...este... ...este... ...Don Carlos... ...no es un caso que es un número... ...le voy a contar... ... todo lo que me apagó del camino... ... hasta le voy a inventar al guito... ...le voy a decir... ...me siguieron sus vacas... ...le voy a decir... ...que teamames... ...que teamames... ...me siguieron sus vacas... ...me siguieron sus vacas... ...me tocó su فيme... ...me a un palo porque me venía siguiendo... ...y... ...que mas... ...que... ...que... ...aah... ... estos dos horizontalos... ...ambí... ...que mesma... No, vamos a irme echarle bien. Ah, bien, pero así en que es un gorote, porque va a meter así, porque va a irme echarle. Mira, vamos.